Tapas a base de pescado y platos estrella en los que saborear el mejor género que nos regala el mar. En el Cándiz de Maribel, un restaurante que apenas lleva dos meses abierto, han hecho su propia apuesta. Nuestra emprendedora hace balance. Hombre, tal como está la cosa, yo creo que va bien. La gente ha respondido, también es novedoso el hecho de que siempre sea una tapa de pescado, cuando se puede, porque hoy estamos un poco saturados, pero que sea siempre el aperitivo del pescado, la fritura, llama bastante la atención. Porque esta motrileña, fincada en Mora de Toledo, tenía muy claro que a este pueblo le hacía falta un toque andaluz. Y no solo en las tapas, escuchen. Pues sí, el flamenco también aparece en esta historia, porque en Mora, una peña, se encarga de que esta sea la melodía. Cantos aparte, seguimos conociendo a Maribel, y descubrimos que, aunque ella es la protagonista de esta historia, fue su marido el que le dio la idea. A mi marido se le ocurrió la brillante idea de que iniciáramos esta andadura de un restaurante, pues digo, bueno, qué mejor cosa que el pescado de mi tierra, traerlo aquí, con lo que yo lo echo de menos. Pero, ¿merece la pena emprender? Hombre, merece la pena porque la gente está respondiendo. Yo es algo que quería tener, mi ilusión es trabajar. Como la cosa estaba tan mal, no podía trabajar, pues bueno, aquí estoy trabajando. Pues ya saben, frituras acompañadas de flamenco. Con esta oferta, hasta el vino se echa a temblar.